Tengo demonios no sé, 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 como poder con esto acaba, muchas penas tengo otra vez, sin placer en esta cárcel mental, acá dimos somos hombres, y necesito que una vez acaba, mucha penica otra vez, sin placer en esta cárcel mental, quiero morirme pero sé, que soy un cobarde como pa' finalizar, yo sé que soy esco ya que te cree, que yo a mi mismo no me sé analizar, yo quiero que sepáis nada, mi yugo vais a quedar, de tanta rula caduca, dentro la rula madruga, yo madrugando pa' currar, conmigo están todos los de verdad, rally de infierno, caleca, vamos a hacernos supertar, dentro de poco tú lo pillarás, aunque más de uno no entenderá, lo que estoy diciendo, hablando de esfuerzo, cuando todo se lo ha dado, papá tengo problemas, y barro pa' dentro, toque de intentar, aunque me cuente intento no llorar, tengo la mano reventa, no conozco lo que uno ha, duele y me cuesta respirar, vivo dentro de una puta espiral, no me calma el atlazola, muchas veces pienso que va a matarme la ansiedad, y no vacilo de eso, lo que os cuento es realidad, si lo quieres crees creenlo, piensas que a mi me influirá, tengo demonios no sé, como por él con esto acaba, muchas penas tengo otra vez, sin placer en esta cárcel mental, acá ativo somos hombres, necesito de una vez acabar, muchas penicas otra vez, sin placer en esta cárcel mental, sin placer en esta cárcel mental, tengo demonios no sé, Tuviste que ver, mis heridas pa' saber, que algo dentro no iba bien, y ya no vuelvo a caer, Tengo gente que me da amor, llevo en el pecho hasta atrás mi dolor, me recriminan la pena, quieren que la hable de ruina, de petarle el coño nena, llevo a metafetamina, la puta estaba muy buena, pero yo no me corría, te juro que la partía, pero aún así no podía, me estoy buscando la lana, trigo vendiendo maría, le pongo nombre a la cena, porque Jai lo necesita, y las calles de Linares pasan hambre, puta, entro a un casa donde los niños cortan la coca, y esta barrica, a un perro no le de por qué va a oler, Trabajo con gente, que sé que no va a joderme, mientras tú vives pendiente, de quién va a ser el siguiente, si estás pendiente de un hilo, nunca te pierdes la suerte, no te está hablando collado, hoy te está hablando tu padre, Patillas depresiones, patijos a menores, trato con doctores, hablamos soluciones, sudo de tus opiniones, como alicómen la come, si leíros de los producitos, suena de cojones, en Jaén, my friends, your fathers, veo mi firma en el tren, mientras fumo ya jere, hoy Royal Gorilla, hoy Alcobirán, te voy a hacer pan, cajeras que es lo guap, miro y observo, todo es un cuervo, llevo los ojos hachinados y ninguno le echa huevo, tengo codeína pa' tus vídeos de trapero, me siento como médico cuando te lo respeto, fuck down. Tengo demonios, no sé, cómo poner con esto a cava, muchas penas tengo otra vez, sin placer en esta cárcel mental, acá dimos on my brain, y necesito alguna que acaba, mucha penica otra vez, sin placer en esta cárcel mental, quiero morirme pero sé, que soy un cobarde como pa' finalizar, ya sé que soy escoria que te cree, que yo a mí mismo no me sé analizar, Gracias por ver el video